Me voy a enlazar con mi compañero Víctor Gómez, a quien también ya tenemos listo pues para que nos cuente todos estos detalles. Él ya se encuentra con todo el equipo de producción de Expresa TV. Allá listo para las entrevistas, para los comentarios y sobre todo también más tarde traerle toda la información de lo que va a estar ocurriendo en este quinto informe de gobierno. Muy buenas tardes, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal, Vérez? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos en vivo y en directo desde el Parque Bicentenario, acá en el municipio de León, donde en punto de las seis de la tarde se espera que el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, rinda su quinto informe de gobierno, su quinto informe de actividades desde este magnífico Parque Bicentenario. Ya ahorita están haciendo algunos detalles propios para este evento. Se espera pues que lleguen y que asistan a acompañar al gobernador del estado, pues obviamente todos los legisladores locales, algunos legisladores federales, por supuesto, presidentes municipales, empresarios y público en general. De manera general, pues bueno, se espera que el gobernador hable de temas importantes como la seguridad, la economía, la salud. El proyecto de Contigo, sí, por mencionar parte de lo que se espera que esta tarde en punto de las seis, el gobernador pues debe a conocer a los guanajuatenses. Como marca la ley, el gobernador tiene que rendir un informe de sus actividades del último año, en este caso su quinto año al frente del gobierno del estado de Guanajuato. Nosotros nos encontramos, como bien lo mencionas, pues ya listos para pues estar al pendiente en punto de las seis y llevarles todos, todos los detalles. Ahorita, como pueden escuchar, están y ver algunas personas están pues todavía haciendo algunas labores de mantenimiento. Vamos a dar un poquito la vuelta, si me lo permite, Pere, para que vean. Pues aquí estamos viendo parte de los equipos que están ya dándole mantenimiento, están poniendo aquí un coffee break para los invitados. En fin, comienza la actividad aquí en el Parque Bicentenario con estos posters que tenemos con el gobernador y también parte de los paisajes que engalanan a nuestro estado de Guanajuato. Será en la explanada de este Parque Bicentenario, donde estén los invitados. Todos tomen sus asientos para escuchar las palabras del gobernador Diego Sinué en este quinto informe de actividades. Esa es la información, Pere. Estamos pues ahora sí que preparando también los detalles. Nosotros más adelante tendremos pues información sobre los secretarios. Estaremos atentos a la llegada de los secretarios del gobierno del estado para platicar con ellos de los logros en este último año, en este quinto informe del gobernador. Esperemos hablar con el secretario de Salud, con el secretario de Economía, con el secretario de Seguridad, con todos los secretarios, el secretario de Agricultura, por supuesto, para que nos platiquen más detalles de lo que estará dando a conocer el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo en punto de las seis de la tarde. Pere, es el reporte desde el municipio de Silau en el Parque Bicentenario. Muchísimas gracias, Vic. Y bueno, pues sobre todo también mencionarle allá a nuestro auditorio en punto de las nueve de la noche. También si tenemos la oportunidad de estarnos enlazando contigo, así lo estaremos haciendo. Y además también pues con toda la crónica de lo que está ocurriendo allá. Te agradezco mucho, Vic. Y por supuesto, pues seguimos también aquí al pendientes con toda la información. Así es, lo mencionas muy bien, Pere. A las nueve de la noche, otro enlace para platicar los detalles de lo que sucedió después de las seis de la tarde. Con todo gusto, Pere. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias, Vic. Bueno, pues ahí lo tiene. Él fue mi compañero Víctor Gómez con toda esta información, como lo puede ver. Y evidentemente, pues esta noche a mí me va a tocar acompañar a todo su auditorio en esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Porque él pues ya está listo allá con todas las entrevistas, con toda esta logística. Primeramente lo que está ocurriendo, como bien nos lo indicaba en este instante.